Me gusta verte daño, me gusta jugar El estadismo es mi gran medida Me gusta verte sangre, me gusta verte llorar Me gusta negarme cuando tengo que aceptar Yo disfruto cuando gustas, me senta tu dolor Me alegro de que sufras cuando hacemos el amor Yo disfruto cuando gustas, me senta tu dolor Me alegro de que sufras, me gusta verte daño, me gusta pegar El estadismo es mi gran medida Me gusta verte sangre, me gusta verte llorar Me gusta negarme cuando tengo que aceptar Yo disfruto cuando gustas, me senta tu dolor Me alegro de que sufras cuando hacemos el amor Yo disfruto cuando gritas, me senta tu dolor Me alegro de que sufras ¡Gracias! El sadismo es mi gran debilidad Me gusta fuerte sangre, me gusta verte llorar Me gusta negarme cuando tengo que aceptar Disfruto cuando bucas, me excita tu dolor Me alegro de que sufras cuando hacemos el amor Disfruto cuando gritas, me excita tu dolor Me alegro de que sufras Disfruto cuando gritas, me excita tu dolor Me giraba a mí a las mujeres y nenas Desde que no salió, no conmigo en Taiwán En Taiwán Todo lo que da igual, todo lo que da igual Con cuenta que trabajo puedes encontrar Todo lo que da igual, todo lo que da igual Con cuenta que trabajo puedes encontrar Cuando en su casa sola vuelvo a aceptar Ya comentarán, ya gritarán, ya gritarán, ya gritarán La gritaríaendo, ya gritarán, ya gritarán regretaban Ya gritarán, ya gritarán, ya gritarán, ya gritará Oczywiście también parece igual Con cuenta que trabajo puedes encontrar Con cuenta que trabajo puedes encontrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!